bueno amigos suave entonces ya cuando tenemos todo eso ahí esto lo que hacemos es ejecutar otra vez el servidor acuérdense que si lo tenían ejecutando control 6 y lo vuelven a ejecutar no servidor.js listo y metámonos a la página y verá que ya no nos aparece ese mensaje antes sino que aparece el inicio de mi API listo pero lo que tenemos que ensayar es si nos funciona el verbo post si o no que es el de crear pues eso no lo podemos hacer a través de la url listo entonces para eso vamos a utilizar el postman que habíamos descargado nos venimos para el postman lo abrimos pues es ese simbolito ahí le damos más esto una vez le damos más entonces nos saca esta ventanita en esa ventanita le damos clic donde dice body listo y cuando le demos ventanita le damos a esa a esa pestañita que dice no digo ese ítem que dice body le vamos a dar clic a este link de aquí x rayita ww rayita form rayita holder coded listo para eso es que sirve el postman muchachos para hacer los ensayes listo y cuando hacemos eso nos va a sacar esta ventana de aquí tres pilas pues lo primero es que tenemos que escoger aquí que vamos a hacer el ensayes del método post listo que acabamos de crear cierto y después de que hagamos el ensayes vamos a ponerle los elementos que construimos nosotros por allá del esquema listo cuáles serán y de nombre y detalle pilas tiene que ser exactamente igual porque si no nos va a generar un error que si colocaron y de con mayúscula asegúrense de que aquí también lo pongan con mayúscula nombre yo todo lo puse con minúscula id nombre y detalle esas eran los tres campos que habíamos creado allá listo entonces simplemente le puse id y el número uno nombre y le puse el nombre de la tarea encender la televisión pues aquí puedes ver como el videito detalle encender la televisión a las ocho de la noche listo y una vez hayamos completado los tres entonces le decimos clic aquí en este botón que dice send en y nos debe devolver área almacenada correctamente esto si hubiera habido algún problema pues nos mandaría el mensajito que pusimos allá para cuando había algún error que es básicamente el que nos muestra por defecto el error que nos devuelve esto ya con eso quedó ensayada la vaina ahorita que nos falta mirar a ver si efectivamente esto que acabamos de ingresar aquí a través de postman quedó guardado en la base de datos y la base de datos la podemos acceder a través del compas listo entonces nos vamos para el compas para que te lo buscamos un chévere y después de que entramos entonces venimos aquí le decimos que tenemos mongo la cadena de conexión tenemos que ir a buscarla donde en el ángelas y nos damos cuenta que efectivamente ya aquí nos aparece ese elemento que construimos allá en el postman esto que quiere decir eso que la conexión está funcionando adecuadamente entonces el postman lo mandó a través de la dirección y llegó directamente hacia la base de datos la base de datos que habíamos construido a través de la consola y que a la cual estamos accediendo aquí desde el compas listo a la vuelta entonces ya ensayamos ese y vamos a devolvernos ahorita y vamos a crear el otro método esto es el método get listo yo lo que hice aquí fue bajar una serie de líneas aquí empecé entonces en la 20 se realiza la funcionalidad del verbo get listo porque ya teníamos la del post que por aquí aparece ya en la 30 pero la que hicimos ahorita ahorita vamos a hacer la de la get la del get que es más fácil listo simplemente le vamos a decir ahí la dirección tarea si y allá cuando nos metamos otra vez al postman en vez de escoger post vamos a escoger get si o no muy bien también la misma historia recibimos un request devolvemos un response si y en la 21 le vamos a decir utilizando el verbo find que quiere decir encontrar y utilizando la función que nos devuelva un error o los datos en su defecto porque si hubo un error por ahí buscando en la base de datos pues nos va a devolver el error y va a llegar a esa variable entonces ahí lo que vamos a hacer es simplemente un if si llegó un error entonces muéstrenos error leyendo tareas de lo contrario entonces muéstrenos los datos ¿cuáles son los datos? pues en este caso tenemos una sola tarea ¿cuál tarea? encender la televisión con el ID número 1 y encender la televisión a las 8 de la noche en detalle ¿listo? eso es todo entonces aquí lo que se copian son entre la 20 y la 28 esas linecitas pilas con el punto y coma aquí al final no pongan punto y coma en estas de aquí asegúrense que las que llevan punto y coma se las pongan el resto porque para que no tengamos dificultades se nos salga un error ¿listo? otra vez ejecutamos el servidor si lo teníamos ejecutando control-c si no lo teníamos ejecutando entonces servidor corremos el servidor ¿listo? no servidor.js ¿listo? no servidor.js la misma de siempre y ya nos podemos ir a ensayar a ver si nos quedó funcionando esto acuérdense grabar o tener un autograbado listo nos vamos para el postman otra vez y ya escogemos get inicialmente habíamos escogido post ahorita escogemos get le damos localhost, dos puntos, tres mil, slash tarea que fue justo esta que construimos aquí slash tarea vale muy bien y le decimos send ahí está la vuelta y no tenemos que meter información es lo que estamos viendo a buscar allá entonces yo por ahí ensayando había metido otra tareita ir al supermercado, poner el identificador 2 comprar carne para la fritanga, aroma de chevere, no se que es aquí cuando escojo esto como resultado y pilas por aquí hay cuatro pestañas body, cookies, headers, test results tenemos que asegurarnos que estemos siempre en la ventana body que es donde da la respuesta y lista la vuelta me mostró la primera tarea que había creado que era encender la tele y la segunda que era ir al supermercado eso es todo y con eso concluimos entonces ya tenemos el post ya tenemos el get y nos queda faltando los otros dos verbos esos los hacemos en clase muchachos para que no se maten mucho pero traten de traer esto organizadito para que no tengamos dificultades pues por eso yo sé que estuvieron solitos por eso me di la pena de hacer esto y ahorita en la descripción de este último video les voy a mandar este powerpoint que yo tengo aquí que es el que les estoy mostrando desde el paso a paso de todo para que no se maten mucho listo muchachos un abrazo para todos y nos vemos en clase esta semana chao chau chau chau